Mi nombre es Héctor Barreto y el día de hoy vamos a presentar la versión previa del informe y los anexos nuestro tutor Óscar Becerra del grupo 7, Principio de Multiplicación. Nuestra presentación está dividida en cinco partes, vamos a hablar de los problemas que encontramos, aquellos problemas que no hemos podido resolver, cuestiones originales que tiene nuestro informe y cuestiones que pueden continuar trabajando nuestros compañeros. Para la estructura del documento, nosotros nos centramos en la coherencia que debe encontrar el lector cuando lee nuestro informe, es decir, como tenemos una magnitud de información muy grande, ¿qué de esa información debe ir en el informe? De tal manera que cuando el lector la lea, pues sea pertinente, coherente y tenga sentido en una secuencia lógica lo que estamos escribiendo. Entonces, para la formulación del problema tuvimos en cuenta el contexto institucional, el contexto curricular enmarcados en los lineamientos curriculares en el plan de estudios del colegio para que el problema diera respuesta a las problemáticas puntuales que se estaban presentando en la institución. Para el diseño previo, pues ya realizamos un análisis de lo cognitivo, del contenido y de la instrucción. Después vamos a mirar unos análisis posteriores basados en los comentarios de la actividad anterior, un trabajo fuerte que hicimos relacionado con los anexos. Entonces, en el contexto institucional, ¿qué aspectos eran relevantes del plan de estudios y de la institución educativa para formular el problema, al igual que qué elementos de los estándares de competencias y qué factores aportaban para la formulación del problema que diera respuesta a una problemática que se estaba presentando en la institución educativa? Entonces, a partir de esas relaciones y de esos aspectos que encontramos, planteamos un problema que se estaba evidenciando en el colegio relacionado con el manejo de este tema en el plan de estudios. Esta temática en el plan de estudios se manejaba muy someramente, muy ponésima, sin ninguna profundidad y dejaba aspectos que son relevantes en el interno. Y ya también realizamos una pequeña descripción de cómo desde la unidad didáctica abordamos ese problema. En el análisis de contenido, al igual que en el sistema de representaciones y los contextos fenomenológicos, decidimos escoger qué elementos eran relevantes y que estuvieran relacionados con esa solución del problema, con esos problemas de contexto, con todo lo que hemos mencionado anteriormente para que nuestro informe tenga coherencia. Es muy importante que quede esa información nosotros vamos a colocar en el informe para que el lector no encuentre coherente e importante la lectura. Entonces decidimos, en los tres aspectos, elegir los grafos, hacer una descripción, pero una descripción no detallada, sino de una descripción clara, que un lector que no esté en nuestro medio, que no lleve dos años en mar, la pueda entender. Entonces describimos desde los elementos que componen el grafo, los cuadros, los círculos rectángulos que los conforman, hasta de un lenguaje no muy técnico de cómo se debe, de que se mencione cada uno de estos aspectos. En el análisis cognitivo presentamos los objetivos, una fortaleza grande que tienen estas secuencias es que los objetivos son secuenciales, eso nos facilitó por una parte la secuencia de tareas de aprendizaje, nos facilitó la interpretación de los datos y facilita al lector la lectura en medida que él ve que a medida que van avanzando las tareas, el muchacho va avanzando en el desarrollo de la unidad didáctica o va desarrollando el concepto de principio de multiplicación. Al igual presentamos las capacidades matemáticas asociadas a esos objetivos y los procesos matemáticos que en nuestra unidad didáctica los planteamos que se desarrollan a lo largo de la unidad didáctica en todas las tareas. Logramos caracterizar esto por medio de unos objetivos, esos objetivos los caracterizamos por medio de criterios de logro y hacemos una descripción muy puntual de esos, de esos criterios de logro por medio de un gráfico, donde se dan a conocer los posibles caminos de aprendizaje que puede seguir un estudiante cuando se apronta a cualquiera de las tareas de aprendizaje propuestas en nuestra unidad didáctica. Y por último, hacemos una mención de las expectativas de tipo de afectivo, las listamos y establecemos algunas relaciones entre esas expectativas con nuestros objetivos de aprendizaje. En el análisis de descripción, pues describimos nuestra secuencia de tareas, mencionamos las contribuciones que esas hacen a las expectativas de nivel superior y las expectativas de tipo afectivo. Posteriormente vimos en el análisis que hicimos de los datos que estas contribuciones en los aspectos afectivos fueron una de las fortalezas de nuestra unidad didáctica. Decidimos después de pensar muy bien cuál fuese la tarea que íbamos a escoger como tarea para presentar en el informe y encontramos que la tarea Eurocopa es la que nos da más elementos relacionados con nuestro tema. Entonces, como en esta tarea es la tarea del objetivo 3, el estudiante nos muestra el alcance y la consecución del tema. Entonces, decidimos ubicar a lo largo de todo el informe esta tarea para ejemplificar los diferentes aspectos. Problemas por resolver que tenemos. Entonces, tenemos problemas con la extensión del documento, por los comentarios que nos hace nuestro tutor, nos falta ampliar en algunas partes, entonces eso nos está afectando. Es un problema que tenemos ahí, que lo estamos trabajando. Otro problema que tenemos es el tema de las conclusiones. Le estamos trabajando fuerte a cómo lograr concentrar en este apartado toda esa información que arrojó nuestra unidad didáctica, los alcances que logramos con el trabajo, la importancia, la influencia que tuvo nuestro trabajo en los estudiantes y en la institución. Y por último, un problema que tenemos ahí, que está, como en el que estamos trabajando, está relacionado con la plantilla del informe final, en temas asociados a las tablas, las tablas se nos están dividiendo, quedan separadas. Y también otro problema que tenemos asociado con la plantilla es que en algunos equipos, cuando abrimos el documento, se pierde el formato de los títulos, se pierden algunas numeraciones. Entonces, cuando uno lo lee, pues eso cambia el aspecto del documento, y hace más compleja la lectura. Cuestiones originales de nuestro tema y que son muy importantes. Entonces, la primera es que logramos delimitar el tema de una manera muy precisa. Eso hace que redactar en este momento el informe, analizar las tareas, analizar toda esa información, sea más fácil. Otro aspecto es el uso de estos sistemas de representación y su uso autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros planteamos en nuestra unidad idéntica todos los sistemas de representación que se pueden usar para solucionar una situación. Y en las tareas del objetivo 2, el estudiante puede escoger de manera autónoma el que él considere más pertinente, más fácil para él para solucionar la tarea. Otro aspecto muy sobresaliente es que planteamos diversos caminos de aprendizaje para resolver cada una de las tareas de aprendizaje. Es decir, nuestras tareas en ningún momento siguen instrucciones, sino el estudiante puede escoger cualquier camino y ese camino está contemplado en el análisis que nosotros realizamos. Y por último, como lo mencionaba anteriormente, nuestra unidad didáctica al analizar los resultados hizo grandes aportes a las expectativas afectivas. Cuestiones que pueden contribuir atrás de los demás, pues entregar borradores lo más completos posibles para que las correcciones logremos hacer más aportes, tener un buen trabajo en equipo, un buen ambiente de trabajo y la construcción de los anexos que sean muy completos y que aporten a lo que estamos diciendo en el documento. Solicitamos que nos comenten por favor el punto número 2, diseño previo, descripción, fundamentación y justificación. Gracias.